Polémica ha causado también las declaraciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y del propio presidente López Obrador ayer, declaraciones que hicieron ayer ambos por separado respecto a las medidas de seguridad que adoptan cada uno para contener, digamos, la posibilidad de un contagio de coronavirus. En entrevista con W Radio, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que ella no usa cubrebocas, que no usa cubrebocas porque está blindada por unas gotitas de nanomoléculas cítricas que toma para evitar contagiarse. La escuchamos. Oiga, ¿usted sí usa el cubrebocas de pronto? Yo no, 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 no. Yo estoy blindada con mis gotas. ¿Con su qué? Con mis gotas. Ah, ¿toma gotas de qué gotas? Las gotas, las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanocítricos. Ah, no me diga, ¿a poco? ¿Y esas dónde las venden o qué? ¿En la farmacia, sí? No, no, sí, yo creo que las van a vender en la farmacia. Es que yo la vi en varias entrevistas a esta chica inteligentísima ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus. Entonces, yo le pedí y además a todos mis colaboradores les distribuí gotas. También se las di al gobernador de Querétaro y al gobernador de Hidalgo y al gobernador de Tarasco. Bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, también en su conferencia de prensa, es importante señalar, el presidente, pues una vez más cuestionado sobre las medidas que él toma, dijo que él sigue observando las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en salud, lavarse las manos, mantener sana distancia, etcétera. Pero dijo también el presidente que hay otras cosas que él hace y que son importantes observar para no contagiarse. Así fue como lo dijo. Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Gracias.